Genaro está en un dilema muy grande, ¿a quién o a quiénes va a traicionar? Pero en ese mundo al que traiciones, pues es un mundo que no tiene clemencia, es un mundo infame, es un mundo criminal. Entonces yo le decía, hay que tener cuidado, va a llegar el juicio, si se van a tardar, porque es un caso que nunca había habido ni siquiera en Estados Unidos. El caso de Genaro García Luna, para nosotros es el caso inédito, es un caso sumamente importante porque puede mostrar la cadena de complicidades, no solo con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Martita Zagún, con Margarita Zavala, sino la cadena de complicidades que pueden llevar al poder judicial jueces, ministros, magistrados, y la carrera de muchos políticos que se sirvieron del narcotráfico primero y después del crimen organizado.